Nada mejor hay que dejar de seguir Su rumba siempre es un plazo de amor Yo no puedo 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Es una chica! ¡Has borrado! ¡Has borrado! ¡Sigue la más chingona! ¡Así chingón! ¡Sigue la más chingona Loli! ¡Así chingón! ¡Así chingón! ¡Parte cinco! ¡Así chingón! No mames. Somos famosos wey Estaremos en la red wey